Hola, saludos a todos. Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy continuamos con nuestra motocicleta. Vamos a tratar de continuar con la parte de, digamos, ya de la parte mecánica, digamos, de la motocicleta. Hombre, que todo es mecánico, que idiota. Quiero decir, pues, la parte que está debajo del chasis, la parte que está debajo del asiento, que ya tiene un poquito más de maquinaria, ¿no? Todo esto que vemos acá, ¿sí? No hay otra forma de explicarlo. Lo siento. En fin, tenemos hasta acá, nos falta también esta parte de acá, en caso de que no lo recuerdes. De hecho, antes de continuar con esta parte un poco más intrincada, pues tenemos que terminar esto. Así que, vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Como sea, aquí arrancamos. Qué raro, no le parece que se me haya olvidado. Ahí está el monitor de teclado y ratón. Y, pues, bueno, vamos a la vista de alambre con Z. Y, pues, que hemos llegado hasta acá. Sí, hasta acá. Y, pues, hay que hacer algo más. ¿Sabe qué? Me salgo. De modo de alambre, de la vista de alambre. Vamos a material. Y es que hay un detalle importante. Todo esto de acá tiene, pues, de cierta forma tiene un borde redondeado, ¿no? Entonces, pues, ¿qué formas de hacerlo? Por ejemplo, una es a través de los ya tan socorridos, el schlups. Y la otra es a través de un bisel. Así que podemos hacer control B. Y, ups, 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 ups. Más o menos darle el biselado que queremos. De acuerdo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Ah, porque también faltaría darle un poquito, un par de segmentos más. Y vamos a acercarnos un poco. Quiero que vea. Esta herramienta del bisel, por cierto, es maravillosa. Así que podemos incrementar el perfil o decrementarlo. Si lo decrementamos, lo que va a suceder es que el bisel que va hacia afuera va a ir hacia adentro. Vea usted lo que sucede. ¿Sí? No sé si se nota. Creo que sí. Es algo del modo de edición. Vea. Está hacia adentro. Es un biselado interno. De acuerdo. Entonces, eso es lo que se consigue con el perfil. Hacemos ahí. Y... Eso es lo que a nosotros nos interesa hacia afuera. ¿Sí? Utilice la herramienta del biselado. Es... Tremendamente útil. Se lo digo muy, muy, muy en serio. Tampoco hay que emocionarse mucho con esta herramienta. Porque puede llegar a causar problemas, por supuesto. No digo si... Si nos emocionamos demasiado. Pero... Vea que belleza. Ya nos deja los bordes redondeaditos. Y ya nosotros podemos continuar sin ningún problema con nuestro... Con el resto de nuestro modelo. Solo que... Vea que estoy viendo... Esto podría ir un poco hacia acá. Ah. Que tontito. Eh... Vamos a ver... Acá. Vamos a hacer un box select... Esto es de acá. Ok. Ahora... Lo que pasa es que quiero... Como les decía... Empujar esto un poquitito sobre el eje Y. Para que eso más o menos vaya quedando donde debe estar. Eh... El resto de la maquinaria también nos podemos... Eh... La podemos agregar desde... Desde este mismo objeto, ¿no? En la maquinaria nos vamos de... Esta... Eh... Esto que va acá... Que no tengo ni idea de cómo se llama. Eh... Pero eso... Eso que usted ve ahí... Pues nos podemos... Lo podemos agregar desde acá. O sea, aquí... Eh... Pero de hecho primero vamos a... Darle... Más o menos la maquinaria respectiva un poquito. Menos. Eh... ¿Cuál es la ventaja? Pues que de cierta forma si yo vengo... Ingreso un edge loop aquí. Hago un B para box select. Y borro esos vértices. Inmediatamente me queda aplicado el modificador de espejo. Como se habrá dado cuenta. ¿Por qué? Porque el objeto... Eh... Base digamos el objeto madre. Ya lo tiene aplicado. ¿De acuerdo? Ok. Eso es solo para que lo tenga en cuenta. Aquí. Y... ¿Por qué no se está seleccionando? Me pregunto yo. ¿Será que era aquí? Vamos a ver. Sí. Era este tontito. Pero bueno. Ahí estamos. Eh... Solo déjeme ver. Sí. Yo voy a quitar el click link. Porque si... Llegó a mezclar esto se puede... Eh... Se puede pegar. Sí. Así que no queremos eso. Ahí. Y... Vamos a hacer otro voxelete. Para traer esto para acá. Más o menos, claro. Al menos de momento porque solo lo estamos perfilando así como que medio... Medio. Bueno. Eh... Vamos a deseleccionar estos con C y la rueda central del ratón. Y a que quede, pues... Digamos lo más cerca de la esquina que le corresponde. Otra vez un box select. Con B. Y ahora... Ahora sí necesitamos agregar un edge loop. Porque si se da cuenta, pues... Eh... Necesitamos sacar... Esta parte de acá. Y... Además... Esta... Digamos que hacia el lado contrario. Ahora... Eh... Algo importante es... Que... Vamos a tener que bajar esto de acá. Y si usted se da cuenta, también acá hay... Deberíamos de agregar un edge loop adicional. Aquí digamos... Porque... Estos dos vértices... Solo se ve que ha agarrado uno, pero recuerda que también está el de atrás. Así que esos dos vértices... Pues tienen que ir para acá. Y este... ¡Epa! Estos quiero decir... Hacia acá. Eh... Que como vamos a... A lograr... Me voy a salir de la vista de alambre. Este... Este... Esta parte de acá. ¿Sí? No sé si la ven. Me imagino que sí. Eh... Que también es... Podría ser con un biselado. Sí. Pero hay otra forma un poco más sencilla. Y es que vamos a... Seleccionar estas... Caras frontales. Y podemos hacer un... Un inset. Sabe que viéndolo bien es más sencillo con el biselado. Porque con el inset tendría todavía yo que modificar... Hacer hacia atrás, digamos... La... Una de las caras que produjera... Que produjese el inset. Así que... Bien. Control-V para el biselado. Un poquito más de caras. Más o menos ahí. Sí, no. Digo yo. Digo yo. El perfil... Si estaba correcto. Más o menos por ahí. Y ahora no hay más que... Sacar... Esta cara. Y se va a traer a las que tiene más cercanas. Por supuesto. Así que... Regresamos. Vamos a la vista del hambre. Y vea. Ahí está pues más o menos lo que andamos buscando. De acuerdo. Aquí tenemos... Este bisel que de hecho todavía tendría que haberlo hecho un poquito más grande. Pero vamos. Que para muestro un botón. ¿No le parece? Hay algo más. Según lo que yo puedo ver. Y es que... Vamos al modo de edición. Selección de nodos. Vamos a deseleccionar. Y a seleccionar nada más estos de acá. Para llevarlos pues más o menos a donde yo quiero. Porque... Como usted podrá ver. Hay una especie de indentación acá. Hay unas muescas más bien. Que merecen nuestra atención. Vamos a rotar estos nodos de acá. Ahí. Sobre el eje X. Ahí. Le decía. Están estas... Estas como muescas que están acá. Y para lograr esto. Pues bueno. No lo vamos a complicar mucho la existencia. Que raro ¿no? Vamos a hacer SZ. Vamos a hacer... No. ¿Sabe qué? Mejor... W. Ahí era. W. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No era W. Entonces es E. No. Porque este es... Control-E. Dios es el Olimpo. ¿Qué me pasa? Control-E. Vamos a hacer Edge Slide. Y vamos a... ¿Qué? Ah. ¿Será que no me deja con dos? Vamos a ver. Edge Slide. No. No me lo permite. Ok. De acuerdo. No hay problema. Vamos a seleccionar este bordecito de acá. Ahora sí. Control-E. Edge Slide. Y lo traemos por acá. Vamos a deseleccionar y a seleccionar de nuevo. Con control... Con B, perdón. Control-E. Edge Slide. Y lo traemos a donde debe de estar. Ahora. Aquí tendríamos, perdón, la primera de las moscas. Pero hay un borde por ahí. Que está más o menos acá. Sí. Que pues tendríamos que verlo. O que tenemos que hacerlo. Ya. No hay más que hacer. E. Extrusionar y enviar hacia adentro. Ya. Para que vean. Ahí está. Tal vez fue demasiado, ¿cierto? Vamos a traerlo un poco al frente. Y de nuevo. Z. Ahí está el primero. Vamos a ingresar otros dos edge loops. Y esto lo vamos a traer más o menos acá. La ventaja es que prácticamente ya nos da el tamaño. Porque. Pues ya hay menos. Menos. Rango de movimiento. ¿No? O sea. E de nuevo. Un poquito. No hay que emocionarnos demasiado con la extrusión. Y finalmente. Control-R. R. Ahí. Con este. Sí. Como se dará cuenta. Pues habrá que. Eh. Habrá que. Eh. Traerlo hacia arriba. Ahí. Control-E. Edge slide. Un poquitito hacia arriba. Y este de hecho. ¿Esto qué pasa? ¿Por qué no nos selecciona? Debería de seleccionarlo con. Shift-Alt. Y el resto. Pero no. No se ve. Ahí está. Quería dos. No hay. Edge slide. El día de hoy está delicada. La niña. Esta. Algo que nos podemos dar cuenta también. Es que la muesca. Esta última. Está un poco más hacia acá. ¿Sí? Es decir. Es un poco más. Pequeña. ¿Ya? De nuevo. Selección de caras. E. Extraccionamos. Extraccionamos. Creo que ahí. Sí. Ahí. Y salimos del modo objeto. Vea pues. Ahí está. Vamos a la vista. Lateral. Y pues que esta parte ya la tenemos. Nos faltaría esta parte de acá. Si usted se da cuenta. Pues que en un pedacito. Nos hemos tardado un montón. Pero simplemente porque he querido como que darle un poquito más de detalle. De hecho. No tenía el detalle ahí. Pues que no podía yo ignorarlo nada más. De acuerdo. No creo usted que en todo no vamos a tardar así. Vamos a. Vamos a añadir un cubo más. Y vamos a hacer de nuevo. Vamos a ir a la vista frontal. Vamos a. Añadir un edge loop. Vamos a deseleccionar. Me salgo de la vista de alambre. Por favor. Deselección de nodos. De. Estos dos de ahí. X. Borramos vértices. Y. 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 Ahí tenemos. Ok. 3. De nuevo. Vista del hambre. Y vamos a empezar a. Modificar. Al cubo recién ingresado. Para que vaya adaptando la forma. Que necesitamos que tenga. De acuerdo. Y vamos a. La vamos a estirar por supuesto. Porque necesitamos que tenga esta forma. Caprichosa. Trapezoidal. De. De esta parte que estamos haciendo. Que vuelvo y repito. No se como se llama. Pero pues que. Eso no es impedimento. Obviamente. No quiero hablar ahorita de. De. De Star Wars. Porque. Pues que si usted no la ha visto. No le quiero hacer ningún spoiler. Eh. Personalmente hablando. Me ha gustado bastante. El personaje de la. De la niña. Es un personaje delicioso. Eh. De. De rey. Es en serio. Es un personaje entrañable. Es. La típica. Buena onda. Si. De cierta forma. Es como. Como. Como Anakin de niño. No de adolescente. Porque de adolescente. Era. Era. El típico adolescente cae mal. Pero ya. De. Pero de niño. Era. Era. Era el niño. El niño tierno. No el niño que le cae bien a todo el mundo. Pues algo así es rey. Pero rey. Ya está adolescente. Y oiga. Que acento más maravilloso. Si usted ya la vio. Sabe a lo que me refiero. Si no. Si no. Tranquilo. No lo voy a hacer spoiler de la. De la película. Por supuesto que no. No soy tan mala gente. Pero. Eh. Mi recomendación. Obviamente. Véala. Véala. Pues. Hombre. Que aunque usted no sea. Fan. De. De la saga de Star Wars. Eh. Pero. Si usted está viendo esto. Porque le gusta la parte de la animación 3D. Y ahí. En esa película. Afortunadamente. No han abusado mucho de. La animación 3D. Y eso me agrada. Y se lo agradezco mucho. A. Pues a Disney. Aunque. Nunca creía haber dicho esto. Y jamás lo voy a aceptar en un jurado. Por supuesto. Pero. Eh. Ya en serio. Eh. Gracias. Porque. Bueno. A Disney no. A JJ Abrams. Que es el director. Porque él fue el que decidió. Pues. Que no quería tener tanto. Tanto. CGI. Tanto 3D. Pese a que a nosotros. Nos. Nos fascina esto. Hombre. Que si no. No estaría usted viendo esto. Debo admitir que. Eh. Pues. Que hay que saberlo utilizar. ¿No? Hay que ser un poco. Parco. Digamos. Para. Para la utilización. Sabio. No parco. Pero si sabio. A la hora de la utilización. De los. De los efectos en 3D. Y JJ Abrams. Ha sabido hacerlo. Así que. Pero. Volviendo al punto. Rey. Es. Un personaje. Verdaderamente entrañable. Y como le digo. Si usted. Aunque usted no sea fan. De la saga. De la franquicia. Vamos. Eh. Hay un montón de cosas. Que usted puede aprender. Eh. La. La. La texturización. Del halcón milenario. Uy. Uy. Eso. Eso ha estado. Pero. Fenomenal. Así que. Pues nada. En serio. En serio. En serio. En serio. Si no la ha visto. Véala. Si ya la vio. Pues véala de nuevo. Porque. Está bonita. Está. Uy. Además. Además. Admitámoslo. Nosotros. Que crecimos. Estoy hablando. Desde la perspectiva de alguien. De más de 40. Que crecimos con Star Wars. Volver a ver. A Han Solo. A Chewbacca. Eh. A la princesa Leia. Es como que. Uf. Uf. Un golpe de nostalgia maravilloso. Así que. Pues nada. Y si no. Y si usted está joven. Pues igual. Cultura. Cultura popular. Vamos. Imposible. No. No. No caer. Digamos. De esa. De una forma. U otra. En la. En la cuestión de Star Wars. Es en serio. Bien. Dejemos de hablar. ¿Sabe cuál película me ha gustado bastante? Charlie Brown. Esa. Esa. Sí ha sido una película enteramente 3D. Pero. Han respetado mucho. La. Cada personaje. No solamente a nivel. De diseño. Sino que a nivel. De. De personalidad. ¿No? De. De la forma en la que cada personaje ha sido siempre. Eh. Híjole. No hay. Es una película. Muy infantil. Lo cual. Pues. Sí. Yo sé. Suena un poco raro. Para alguien que. Como ya lo escuchó usted. Tiene. Un poquito más de 40. Pero. Pero igual. Yo también crecí con Charlie Brown. ¿No? Qué caray. Y. Y. Uy. Créanme usted. Es. Es una película muy 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 bonita. Muy tierna además. Tremendísimamente tierna. Como. Como siempre ha sido Peanuts. O. O. Charlie Brown. O como quiera que usted lo haya conocido. Así que. Vamos. Decídase y vea la. Es. Es una película muy tierna. Muy de niños. Eh. Y pues. ¿Cuál es el problema de seguir siendo niño? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Se lo dice alguien que nunca ha aceptado madurar. Uh. Epa. Ay. Vamos a hacer la pequeña indentación que tiene este muchacho. Salir de. La vista de alambre. Un momentito. Más o menos por ahí. Y ahora regresamos a la vista de alambre. Porque tenemos que seguir ahí. Si se da cuenta. Esta parte de acá. Eh. Hay un pequeño saliente digamos. Que. No sé si será por planta de la marca. O porque. Eh. Eh. Contribuye a la aerodinámica. No quiero anticipar. Pero. Pero lo que quiera que sea. Vamos. Que. Que hay que. Hay que. Hay que ser fiel. Digamos. Al diseño. Tal vez sea que. Vamos a instruccionar en lugar de simplemente alar. Para que no afecte. Ay. Eh. Espero que no esté escuchando lo que está de fondo. Pero el señor grita con todos sus pulmones desafortunadamente. Así que mis disculpas. Eh. Voy a tratar de minimizar el ruido de fondo. Pero. Eh. Él tiene un. Una caja de resonancia. Pues como que. Demasiado poderosa. Como para poderla aplacar. Ah. Qué vergüenza. Por Dios. Eh. Esta parte de acá. Se me antoja a mí. Estas de acá. No existen. Esas caras de acá no existen. Eh. Podría equivocarme. Por supuesto. Oh. Qué fregada. Eh. Podría equivocarme. Le digo. Pero. Me da la impresión de que no existen. Las caras del fondo. Quiero decir. Así que. La voy a eliminar momentáneamente. Eh. Y. Pues que si. Al final decidimos que. Que. Que si. Tenían que haber estado ahí. Pues las volvemos a. A. A ingresar. Qué caray. Pero de momento. Las dejo ahí. Voy a grabar esto. Antes de que. Otra cosa suceda. No sé qué pasó. Ahí. Cinco. Eh. Solo déjeme ver cuánto tiempo llevo hablando. Por Dios. Uy. Demasiado tiempo. Es decir. Verdad. Eh. Como le dije. Pues íbamos a llegar hasta donde. Nuestra salud mental lo permitiese. Y creo que ya. Ya. Ya hicimos. Ya estuve hablando demasiado tiempo. Y voy a terminar. Por. A aturdirlo. Que si usted no se aturde con tanto que yo hablo. Usted merece una medalla. Créalo. Pero. Tampoco quiero ser yo como que tan grosero como para seguir. Y seguir. Y seguir. Y seguir. Eh. Usted no. No. Nunca ha oído hablar de Le Luthier. Eh. Necesita. Ver y escuchar a Le Luthier. Eh. Pero si ya sabe. De quienes le estoy hablando. Eh. Pues no quiero que me pase lo que. Al. 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 Al abuelo obtuso. Que le hablaba. Y le hablaba. Y le hablaba a las mujeres. Y solo así les lograba alargar el cráneo. Así que. Eh. No quiero que me pase eso. Llegamos hasta acá. Damas y caballeros. Muchísimas gracias. Como siempre. Por. En primera. Por dar el seguimiento a esta serie de videos. Eh. Por suscribirse al. Eh. Blog. Por cierto. Si usted quiere el archivo. .blend. De esta parte que hemos desarrollado al día de hoy. Lo puede encontrar en mi blog. Diseño libre. Esto es. Aguatemala2. S2. Es en números. .blogspot.com Gracias por la suscripción. Por suscribirse. Al canal de YouTube. Aguatemala Chávez. Por cierto. Si le ha gustado este video. O cualquier otro de mis videos. Pues no se olvide de. Eh. Darle pulgar arriba. Y de compartirlo. Porque pues. Como siempre lo digo. De esta forma. También contribuimos. A que esta maravillosa comunidad. Vaya creciendo. Con el paso del tiempo. Eh. Nos vemos. Como le decía. La próxima semana. Por cierto. Si me quiere seguir en las redes sociales. También va a encontrar. Las. Eh. Respectivas direcciones. Tanto debajo del. Del video. En la descripción de este video. Aquí debajo. O también. En el post. Del blog. Nos vemos. Ahora sí. La próxima semana. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre. de alrededor. La próxima. Gracias.